kim kardashiam detiene entrevista para regañar a sus hijos hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas kim kardashiam sorprendió a todos sus fans durante su más reciente entrevista en el programa nocturno de tonight show con jimmy fallon y es que al parecer kim se animó a llevar a sus dos pequeños hijos saint de seis años y son de tres añitos y al parecer fue la primera y también la última vez todo porque los chicos pues empezaron a hacer travesuras el motivo de la entrevista era para promocionar su nueva línea para el cuidado de la piel de su marca skin y simplemente kim no pudo concentrarse no habían pasado ni dos minutos de haberse iniciado la entrevista cuando los pequeños empezaron a causar un gran revuelo y su mami tuvo que detener la entrevista para sorpresa de toda la audiencia y callar a los pequeños al respecto dijo chicos chicos pueden parar esta es la primera vez que me acompañan al trabajo pueden por favor estar tranquilos entonces la cámara que estaba enfocando a kim pues hizo un movimiento panorámico para mostrar a los dos pequeños sonriendo picaramente después kim explicó mis dos hijos están aquí y los escucho hacer mucho ruido esta es la primera vez en el trabajo conmigo así que no arruinen esto sin embargo los pequeños pues al fin niños pues no se estuvieron tranquilos y nuevamente volvieron con el escándalo motivo por el que kim interrumpió el programa una vez más y dejando en claro que no estaba nada feliz con la actitud de los pequeños les dijo chicos en serio tienen que irse señalando el backstage como diciéndoles sabes que sálganse de aquí porque pues no me van a dejar terminar de hacer mi trabajo después de todo esto kim tan solo sonríe amablemente hacia la cámara y jimmy fallon pues no pudo dejar de reír posteriormente los pequeños regresaron al famoso pasillo de backstage acompañado de la mejor amiga de kim y de la niñera y pues ella agradeció la atención y la generosidad para así poder terminar de dar su entrevista sin embargo como era lógico imaginarse muchas personas hablaron al respecto algunos apoyaron a kim puesto que se sintieron identificados con su reacción sobre todo las madres de familia quienes dijeron que definitivamente controlar a dos pequeños nunca es trabajo fácil sin embargo como era lógico imaginarse también hubieron aquellos que se dedicaron a criticar la actitud de kim diciendo que si su intención pues era no ponerle atención a sus hijos para dar una entrevista entonces para qué los llevaba ya que debería de entender que al ser tan pequeños no se iban a estar tranquilos y que probablemente ella estaba tratando temas de trabajo que definitivamente para ellos no resultarían atractivos y que era fácil entender la actitud de los pequeños que si su deseo era que la gente la viera en un papel de madre o presumir lo buena madre que era definitivamente el set de grabación de un programa no era lugar para demostrarlo ahora sí me encantaría saber tú qué opinas al respecto sobre todo qué te parece la forma en la que actuó kim y crees que realmente haya motivos para criticarla si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima